Un abrazo grande para los provocadores de milagros, para los que les gusta ir tras el milagro y provocarlo para que se vuelva realidad, porque Dios todo lo puede y nada hay imposible para él. Ayer estábamos mirando cuatro hombres que ayudaron al paralítico a bajar por el techo. Los provocadores de milagros aún derriban puertas, quitan techos, pero van en búsqueda del milagro. A veces hay obstáculos espirituales en nuestra vida que tenemos que derribar, quitar esa religiosidad y esa duda de nuestro corazón y romper todo lo que está impidiendo que podamos tomar el milagro, todo lo que obstaculiza y frena. Estos hombres estaban buscando el milagro para su amigo, provocando el milagro para este hombre. Jesús se asombra de ellos, de ver cómo ellos quieren que su amigo reciba el milagro. Y me gusta mucho cuando dice Amós 3.3. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? El acuerdo trae los milagros, el acuerdo provoca los milagros en nuestra vida. Por eso es necesario ponernos de acuerdo como familia, como esposos, como amigos, como iglesia, como cuerpo de Cristo y provocar un milagro. Necesitamos el milagro de la resurrección, de la sanidad, el milagro financiero, el milagro que tanto estás esperando y te apoyo desde aquí con mi oración. Y si puedo hacer algo por ti, dime y con mucho gusto lo haré. Sigamos provocando los milagros para que el Padre Eterno sea glorificado. Y no te afanes por este domingo las elecciones de nuestro país. Confía en el Señor, que Él tiene lo mejor para nuestra nación y Él pondrá al gobernante perfecto en este país. Así que provoquemos un milagro de la gloria de Dios sobre nuestra nación y te invito para que extiendas tus manos hacia los cielos y oremos. Señor, oramos este día y proclamamos tu gloria sobre Colombia. Proclamamos tu gloria postrera mayor que la primera y abrimos las compuertas de los cielos, Señor, para que tu gloria cubra nuestra nación desde el norte hasta el sur y desde el oriente hasta el occidente. Hoy declaramos victoria sobre Colombia y la unción del Espíritu Santo. Hoy declaro sobre tu vida que se abren los cielos sobre todo lo que necesitas y los ángeles de Dios vienen en tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Un feliz viernes, un feliz fin de semana. Bendiciones.